El método de Harvard es un método que tiene más de 40 años. El fundador es Roger Fisher, después William y después Bruce. Estos son los principios del método de Harvard. ¿Por qué esto nos sirve? ¿Por qué son tan importantes en la negociación? Para persuadir, para negociar, para discutir conflictos, para tener charlas. Yo creo que es importantísimo que tengamos presente el tema de los principios del método de Harvard. Te ayuda a darte cuenta, te ayuda a darte cuenta, a centralizarte, te ayuda es, siempre digo, es como tener una radiografía. El médico, sin hacerte la radiografía, no le gusta opinar. Si te quebraste, bueno, uno siempre se golpeó y uno siempre piensa que se quebró. Pero el médico, ¿qué es lo que hace? No, bueno, déjame ver, déjame analizar. Ustedes piensen como médicos. Pensemos así, pensemos en que no es tan fácil tirar cualquier idea y empezar a decir, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y hay mucha gente que, por lo general, por ignorante, por vaga, lo único que hacen es, en una negociación, tiran ideas sin estar realmente centralizadas, sin pensar, sin trabajar en eso. Y eso empeora. Vos estás trabajando en algo y esta persona no hace nada, lo único que hace es hablar por hablar. Entonces, estos principios son los pilares fundamentales del método. Y son cuatro. El primer punto es separar a las personas del problema. Muchos critican al método de Harvard, que dice que es idealista. Que no se puede separar a la persona del problema, porque la persona muchas veces es el problema. Si bien muchas veces es el caso que la persona es el problema, pero con este primer approach te ayuda a darte cuenta de que hay alguna forma de que si la persona es el problema, pero vos sos una persona muy inteligente, vos podés ser capaz de hacerle ver a la persona cuál sería el problema que estás discutiendo. Y por lo general la persona es el problema porque tiene emociones muy fuertes, porque tiene intereses en desencontro. Entonces, está ahí en ayudar a la persona a que se dé cuenta de que si nosotros no atacamos conjuntamente el problema, no estamos ayudando. No es imposible. Y muchas veces una de las mejores cosas que hacemos es justamente explicar a la persona cuál es el problema que nosotros atacamos. Porque cuando vos te estás enfrentando con otro, si en ese enfrentamiento vos bajás y podés explicarle, podés mostrarle a otra persona cuál es realmente lo que estás tratando de solucionar y cuál es el problema al cual estás focalizado, eso va a ayudar a que ambos puedan volver a la charla. Entonces, siempre, esto, separar a la persona del problema es un principio muy utilizado, es un principio que realmente te va a ayudar a ganar, a ganar, ganar. Y fundamentalmente, estamos en el negocio de ayudarnos a nosotros mismos a negociar. Como te muestro en mi libro, Nunca temas negociar, una de las cosas más importantes es darte cuenta de qué vos podés hacer. Y si el otro es el problema, pero vos podés separar a la persona del problema, vos podés decir, bueno, la persona es un problema, es una persona problema, pero mi problema real es este. Este es mi problema real. Entonces, encara eso y explica, ayudar a la persona, a que la persona entienda cuál es el problema y que estás tratando de buscar ese problema, ¿no? Eso te va a ayudar muchísimo. Yo creo que es uno de los puntos fundamentales, no solo el método de charla, pero todo método en donde la gente quiere conflicto, lo va a encontrar. Pero la gente quiere negociar, entonces, ¿qué hace? Trata de que la persona no sea el problema y trata de identificar el problema. Vamos, al punto número dos. Tenemos que ver los intereses, no las posiciones. Esto es uno de los grandes descubrimientos que la gente cuando está en una posición es cuando está en el regateo. El regateo es lo que más nos da, lo que más nos alimenta eso. Busquen cuál es el objetivo tuyo, qué es lo que vos querés. Una cosa que me ha enseñado muchísimo el método es que hay veces que uno accidentalmente establece o da a conocer una posición que por ahí parece como que estamos demasiado estáticos, que lo único que queremos es eso. Pero no es tan así. Siempre tenemos que mostrar que nuestros intereses son fundamentales. Estamos buscando eso. Entonces, estamos dispuestos a cambiar, estamos dispuestos a mover las cosas siempre y cuando podamos satisfacer los intereses y podamos ayudar a los contrapartes, a satisfacer los intereses del otro. Después, inventar opciones de mutuo beneficio. Bueno, esto fue un fundamental, por eso fue uno de los principios del método de Harvard, que realmente antes pensábamos que era ¿por qué le voy a decir a él cómo puedo solucionar su problema? Él, su problema, no es mi problema. La realidad está en que tenemos que descubrir, y tenemos que ayudar a que la persona vea que nosotros también queremos ayudarla. Es cuando se da el ganar-ganar. Es cuando empiezan las cosas a focalizarse ahí. Como la empática y historia persuasiva, en mi libro Nunca tenemos negocio, la empática y historia persuasiva, aquí lo que muestro. Muestro siempre que comprender es lo más importante para ser comprendido. No tengo que solo buscar ser comprendido, tengo que comprender primero. Y cuando yo de hoy invento opciones de mutuo beneficio, es cuando la otra persona me ve y sabe que yo lo estoy comprendiendo. Entonces, tiene un valor realmente muy poderoso el hecho de que yo trato de dar opciones, y las opciones son el eje, son la energía de toda negociación. Mientras más opciones hay, mejor nos va a ir. Entonces, siempre pensemos en eso, en cómo inventar opciones. Y hay veces que, les digo, hay veces que no tengas la mejor opción, ¿no es cierto? Pero comentá, trata de mostrarle al otro de que estás tratando de ayudar, que estás tratando en algo que beneficia a ambos mutuamente. Eso genera como un crédito en tu palabra, un crédito en lo que vos estás haciendo. Y le da a la persona esa evidencia de decir, ah, bueno, entonces estamos en algo mucho mejor, en algo mucho más grande, no es solo para él. Y eso te va a ayudar a contactar. Entonces, no nos olvidemos, inventar opciones de mutuo beneficio genera esa empatía, genera esa ayuda de acceso. Y el otro punto, establecer criterios objetivos. Los criterios objetivos son, gracias a Dios, que esto apareció en la negociación. Porque muchas negociaciones antes no terminaban nunca. ¿Por qué? Porque, claro, nadie tiene algún criterio objetivo y yo creo que todo es verdad y yo creo que esto es blanco porque es blanco y en realidad es azul. Las cosas no cierran, las cosas no salen tan bien. Entonces, los criterios objetivos es como que, ¿para qué vamos a estar mostrando cosas que realmente ambos no creemos? Si yo te digo, el precio de este auto es 10.000, ¿no es cierto? Y vamos a decir, ¿y cómo llegas al precio? Y mira, porque esta guía que habla y que se especializa en precios de autos, lo pone en 10.000. Entonces, hay un criterio objetivo. No que yo digo 10.000 y porque yo dije que 10.000 es 10.000. Entonces, eso es lo que más nos ayuda y yo creo que es fundamental que trabajemos para mejorar en toda nuestra comunicación, para que veamos y podamos entender que la gente, si bien quiere escucharte, pero más que todo le interesa saber por qué llegas a ese precio, cómo es que ese precio es 10.000. Entonces, los criterios objetivos son los que más nos van a ayudar, son los que realmente prestan mayor valor en toda negociación. Estos criterios te van a ayudar a ver algo que nosotros utilizamos siempre que es el OPA. El OPA es objetivos, preparación y agenda. Es una estrategia que utilizamos muchos de ustedes, ya la conocen, que la hemos trabajado, que la utilizamos justamente para poder digerir, poder interpretar todo esto. ¿Cuándo pasa la negociación? ¿Cuándo estamos en la negociación? ¿Por qué estudiamos esos objetivos? ¿Cuál es el realmente valor de la preparación y cómo hacemos? ¿Y cuáles son esos secretos de la agenda? Estás utilizando la agenda en forma. La agenda, el manejo de la agenda te puede dar infinitos resultados, te puede dar los mejores resultados. ¿Por qué? Porque cuando uno maneja la agenda es cuando uno puede decir lo que va a estar en la mesa. Estos cuatro puntos son puntos, el método que sea, son cuatro puntos muy importantes. Nos ayuda a entenderlos y cómo utilizarlo, cómo utilizar, cómo acercarnos a las personas. Bien, la parte de, cuando vamos a parte de objetivos bien definidos, ¿no es cierto? El objetivo bien definido es el norte, es lo que te va a guiar. Y tenemos que tener cuidado que los objetivos también yo los puedo ir cambiando y van a ir cambiando, mis intereses van a ir cambiando a medida que yo vaya definiendo a los otros. Pero no quita que yo trabaje y que yo desarrolle eso en forma tal que me sienta más seguro. Que estos objetivos, aunque en el transcurso van variando por los distintos eventos, yo voy mejorándolos. Ahí está, tenemos que ir mejorando. Acuérdense, lo primero que hago en toda negociación, opa, objetivos, preparación y agenda. Lo primero que hago es centralizo y miro cuál es mi objetivo, cuáles son mis objetivos. Mis objetivos me van a ayudar a prepararme, mis objetivos me van a ayudar a armar la agenda. Entonces, fíjense esto, yo creo que vale la pena leerlo, ¿no es cierto? Podés decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí, preguntó Alicia, ¿no? Le dice, bueno, eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. Dice, no importa mucho el sitio, dijo Alicia, entonces, tampoco importa mucho el camino que tome, respondió el gato. O no, no es totalmente cierto el que si no nos interesa hacia dónde vamos, si no tenemos la claridad hacia dónde vamos, ¿por qué preguntamos al otro? ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho en eso, tenemos que empezar a trabajar más en eso de que es muy importante hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, cómo estamos diferenciando, cómo lo estamos trabajando. Nunca dejemos eso. En mi libro, en Nunca temas negociar, les muestro que una vez identificados tus objetivos, es importante tener muy en claro entender lo que vas a lograr siempre, siempre busquen, siempre empujen esa parte. Los objetivos es lo primero que tenemos que hacer, aunque vayan cambiando, pero acuérdense y fíjense en la próxima negociación, cuando tengan bien establecidos cuáles son los objetivos, a medida que van cambiando, uno se pone contento porque van cambiando, van cambiando y van mejorando la situación, pero es distinto a que no tenerlo, donde yo estoy perdido, donde no entiendo qué está pasando en la negociación. El punto dos es la preparación, la P, opa, la P es la preparación, entonces, ¿en qué quiero que ustedes se preparen? ¿En qué les llamo? El lugar en el que prefieres reunirte. Ustedes han pensado en eso, la preparación tiene que tener eso, yo tengo que ser bien estratégico en eso, no crean que no es importante porque es muy importante el lugar. Están investigando, hacen investigación de la contraparte, hay gente que es demasiado arrogante y no se da cuenta que satisfacer las necesidades de la contraparte te va a ayudar a satisfacer tus necesidades. El tiempo que le vas a dedicar al negociación, no solo el tiempo que le vas a dedicar con la persona al frente, pero el tiempo que le vas a dedicar vos trabajando en esto, el tiempo que te dedicas a la negociación, ¿no es cierto? Los contactos que estás haciendo, actitud y aptitud que requiere, ¿no es cierto? ¿Qué aptitud requiere esto? Son todas cosas, tu preparación física y mental, como ser, salir a caminar, salir a hacer ejercicio, dormir bien, la organización y la logística, cuántas veces perdimos por la logística, el tiempo, las preguntas, los intereses que deseas explorar, todos estos puntos tenemos que buscar, tenemos que ser inteligentes en la preparación. Y fíjense, esto está en mi libro, hay una correlación directa entre una buena preparación y la obtención de buenos resultados, eso no es nada nuevo, pero quiero insistirles para que no desperdicien eso, muchos de ustedes ya saben, conocen este formulario, estas 10 preguntas, les va a ayudar muchísimo, y de ahí pasamos a la agenda, cumplir una agenda, yo creo que lo más importante de esto que ustedes ven es que en la agenda ustedes pueden compartir algo egoístamente para ustedes, ustedes pueden compartir algo pero ustedes saben que están tomando los puntos, están diciendo quiénes son las personas, están diciendo quién es, están proponiendo ideas, están proponiendo temas, es muy difícil contraproducirte, es muy difícil decirte, no, yo no estoy de acuerdo con eso, es muy difícil, no, yo no quiero, muy difícil toda esa parte, nunca, nunca, nunca se olviden que la mejor forma de ganar una negociación es que ustedes la lideren, entonces, ¿por qué quieren liderar una negociación? si en ese liderazgo de la negociación no manejan eso, no manejan la agenda, no se dan una idea la cantidad de gente, gente muy exitosa que podría ser diez veces más exitosa si pudiese manejar la agenda, si pudiese manejar esa ansiedad de decir, bueno, esto, esto, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer esto, les va a ayudar muchísimo, no se olviden, la próxima negociación quiero que por favor vean ese tema, así sean dos puntos, sean dos cosas que ustedes propongan, así lo propongan por el teléfono, le digan por el teléfono, che, mira, quiero esto, quiero lo otro, estos son los puntos que me interesaría hablar, estas son las personas que me gustaría que estén, me gustaría que no estén estas otras personas, uno puede decir, uno puede trabajar en eso, entonces, ustedes se dan cuenta por qué, por qué estuvimos hablando así, primero, hacemos los objetivos, opa, primero hacemos el objetivo, vemos los objetivos míos, me estudio a mí mismo, veo lo que yo realmente quiero, pero yo estoy tranquilo de que puede cambiar las cosas y si cambian, cambian, no importa, bárbaro, punto número uno, punto número dos, qué voy a hacer después de eso, me voy a fijar justamente en, no es cierto, en tener, no solo esos objetivos, pero me voy a poner a preparar, voy a ver las preguntas, voy a estudiar, en las preguntas voy a analizar los objetivos primarios, anejar objetivos secundarios, voy a analizar mi VATNA, voy a analizar el poder que tengo, voy a analizar con quién negocio, cuál es el problema, etcétera, todo eso son 10 preguntas que me ayudan a refrescarme, que me ayudan a ver, que me ayudan a mí, que me conteste yo mismo lo que quiero, eso es toda la preparación y de ahí a la agenda, de ahí veo, bueno, si yo quiero esto, 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 que se discuta, hago tal cosa, entonces yo, ah, bueno, si yo, si mi objetivo es tal cosa, sería bárbaro que, que pensemos que esto es importante, porque quiero esto, entonces como yo empiezo a manejar, a persuadir, a influenciar la agenda, la agenda me da una gran ventaja, en toda negociación, mucha gente ni se olvida, mucha gente va a la negociación, a ver qué es lo que hay, el lugar, ah, bueno, donde vos quieras, no, donde vos quieras, no es así, querés ser exitoso en la negociación, no es donde vos quieras, en donde más sirva, para lograr los objetivos que estás buscando, y acuérdense, lo más importante, es que el otro, no piense como vos pensás, todos los que han leído mi libro, saben que, si, si te sentís confundido, es justamente, porque estás en un lugar, donde estás aprendiendo, si, si la, si la tenés demasiado clara, si todo lo que tenés, si todo lo que decís vos, está bien, y si es así, es porque vos sos mediocre, acuérdense de eso, no, siempre tenemos que estar, no solo desafiando al otro, nos desafiamos a nosotros mismos, esa es la idea, quería ver el tema, crecimiento personal, que tenemos que tener, que tenemos que buscar, ese crecimiento personal, quién eres, en todas las negociaciones, fíjense, la parte psicológica nuestra, cómo yo tengo que estar, cómo yo tengo que, muchas veces, me ayuda mucho a mí, prepararme, entenderme a mí mismo, cómo están mis emociones, entenderme a mí mismo, cómo me siento, cómo me siento con otra persona, el método de Harvard, habla de que, separar a las personas, del problema, entonces a lo mejor, yo la veo a la persona, como un problema, pero la persona, no es el problema, yo soy el problema, que no sé, mostrarle el problema, a la persona, cómo trabajar en eso, cómo investigar, y seguir analizando eso, eso es un punto, en todo proceso de negociación, les digo, gente, busquen eso, estudien esta parte, estudien esto, les va a ayudar, después está, la fisiología, cómo estamos con la fisiología, cómo estamos invirtiendo el tiempo, cómo estamos invirtiendo nuestra energía, cómo estamos, cómo estoy respirando, cómo estoy caminando, cómo estoy mentalmente, eso me ayuda muchísimo, por ahí la gente se cree, que es todo psicológico, no es todo psicológico, yo tengo que estar, cómo está mi espalda, estoy sentado mucho tiempo, y voy a estar sentado dos horas, no me va a aguantar, ¿no es cierto? Hay un montón de trucos, un montón de trucos, de hacer que el otro se siente mucho, para que se canse, entonces hay que pasar los papeles, para que firme, así se pueda levantar, hay un montón de trucos, que no quiero que te los hagan, entonces está acá, está en entender eso, el resultado, cuál es el resultado, si yo estoy focalizado en el resultado, me olvido del proceso, el resultado es importante, pero yo no puedo, me cegarme por el resultado, tengo que estar, tengo que creer, en el proceso que estoy haciendo, entendiendo cuál es, hacia dónde voy, con esos objetivos, tus habilidades, dónde estás, cómo estás, y tu propósito, estos cinco puntos, son puntos fundamentales, para toda negociación, la metodología Harvard, nos facilita interpretar, y ver cómo podemos ayudar, no sólo a la contraparte, pero cómo nosotros, podemos entender, lo que está sucediendo, acuérdense de esto, mucha gente no le ve, la importancia, de resolver un conflicto, la importancia, de usar una metodología, que realmente funcione, la explicación que les voy a dar, de los siete elementos, nunca antes, la van a haber escuchado, qué es lo que es la metodología, cómo utilizo esta metodología, muchas veces la gente, se pierde donde está negociando, muchas veces la gente no sabe, por ahí uno, uno se cree que ir a negociar, es ir a enfrentarse, y empezar a hablar, no estamos totalmente equivocados, una negociación es ir a, a ver estratégicamente, qué es lo que quiere el otro, a hacer buenas preguntas, a escuchar empáticamente, a ver en qué tengo que persuadirlo, cómo voy a obtener, lo que mi empresa quiere, lo que mi familia necesita, lo que yo quiero, eso es lo importante, lo importante no es ir a tomar un café, lo importante no es, bueno cumplí, me fui, me mostré, eso no es lo importante, por eso les digo, es una radiografía, les va a ayudar a entender, qué pasa, cuál es la relación, cuál es la comunicación, qué intereses tengo yo, qué intereses tiene la contraparte, esto, esta hoja, tiene los 10 puntos, más importantes, que ustedes tienen que usar, para negociar cualquier cosa, por qué quiero que ustedes la usen, para que no dejen dinero en la mesa, acuérdense, hay mucha gente que, deja dinero en la mesa, no se da cuenta, las partes más importantes, de toda negociación, entonces, vamos a ver, los 7 elementos, cómo los posicionamos, cómo los mostramos, acá, ustedes tienen, este pequeño embudo, les muestra, fundamentalmente, las cosas que tienen que tener en cuenta, entonces, vamos a empezar, por arriba, relación, comunicación, intereses, opciones, legitimidad, alternativas, y compromiso, estos son, los elementos, del método de Harvard, en esta parte, donde comprendemos, en esta parte, donde planeamos, en esta parte, donde cerramos la negociación, los buenos negociadores, siempre están pensando, en eso, en cómo, en cómo trabajar, cómo utilizar esto, esto es, recordemos de nuevo, esto es una radiografía, yo quiero entender, qué relación tengo con ellos, me sirve o no, quiero entender, cómo me estoy comunicando, no puedo cortar la comunicación, quiero entender, cuáles son los intereses de ellos, cuáles son las opciones, que yo tengo, en base a esos intereses, cuáles son, esos intereses, y esas opciones, son, esas opciones, son legítimas, hay algo legítimo acá, o no, y de ahí voy a las alternativas, si yo logro un acuerdo, si yo logro un acuerdo, me voy al compromiso, y nos comprometemos, decimos, bueno, listo, hagamos tal cosa, hagámoslo juntos, tenemos sinergia, pero si no, voy y busco mi alternativa, mi alternativa, que es totalmente diferente, con mis opciones, para qué hacemos esto, para no perder dinero, estamos en la negociación, porque, porque necesitamos, hacer, entender, a mi contraparte, que tenemos sinergia en esto, que ambos podemos trabajar, que ambos tenemos, yo voy a cuidar mucho, la comunicación, porque, ustedes vieron, esos grupos de WhatsApp, que hay, que por ahí, uno se enoja, y se hace el histérico, y se va del grupo, oh, me enojé, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, bueno, estás rompiendo la comunicación, oh, si escuchamos una cosa, si haces esto, no te escribo más, si haces esto, no voy más, si haces esto, eso, estás rompiendo la comunicación, y la relación, si tenemos que ver la comunicación, no tenemos que romper, no tenemos que gritar, hay muchas cosas que nos ayudan a la comunicación, hay que mantenerla viva, todo un buen negociador cuida eso, una vez que rompo la relación, no voy a tener suerte, las relaciones te dan suerte, estas dos cosas hay que tenerlas muy en cuenta, como también los intereses, cuáles son los intereses, los míos, bárbaros, pero también tengo que analizar los intereses de la contraparte, siempre, tengo que analizar los intereses de la contraparte, qué pasa cuando yo tengo los intereses, cuando yo tengo los intereses, armo y preparo las opciones, preparo opciones, tengo opciones, porque yo tengo, a mí me interesa comprar un auto, cuáles son las opciones, cuáles son los autos que quiero comprar, a mí me interesa comprar una casa, cuáles son mis opciones, tengo la opción A, tengo la opción B, tengo la opción C, la opción A es la que más me gusta, la opción B me gusta también, pero no tanto como la A, y la C me gusta menos, pero a lo mejor es lo que yo puedo pagar, entonces voy armando distintas opciones, las opciones son distintas cosas que me van a servir para ver la geografía, para entender la negociación, la legitimidad, ¿por qué el método de Harvard trae la legitimidad? porque nos dimos cuenta que en muchas negociaciones, supongo que yo estoy con Pedro, estoy negociando con ellos, yo le digo a Pedro, Pedro, mi auto vale tanto, y Pedro dice, ¿pero por qué vale eso? ah no, vale porque mi padre me lo dijo, no, pará, acá hay una categoría, tu auto tiene de tal fecha, es de tantos años, tantas millas, eso más o menos, está evaluado en esto generalmente, entonces, eso son legitimidad, hay mucha gente que no negocia bien, porque no sabe, no se da cuenta de estos elementos, la alternativa es el Vanna, la alternativa es diferente a lo que yo voy a hacer, pero acá viene un elemento importantísimo, la forma de obtener poder es justamente lo que les estoy mostrando, las alternativas, es que trabajen en sus alternativas, trabajen en qué alternativas pueden hacer mejor, eso les va a dar poder en toda negociación, el poder se adquiere a través de la preparación, a través de la búsqueda de alternativas, cuando uno busca, cuando uno trabaja con esa alternativa, es cuando mejor poder obtiene, entonces, cuando nos damos cuenta, acá, dices, oh bueno, hay gente que no se da cuenta el valor enorme que tiene esto, de entender cada uno de estos elementos, ¿por qué? porque cada uno de esos elementos, te van a dar la libertad que te mereces, si ustedes pierden el Vanna, no lo trabajan bien, no se dan cuenta, se pierden durante el Vanna, no van a tener una buena alternativa, y la alternativa es lo que yo hago, si no se logra el acuerdo, y el compromiso es el otro, ¿qué pasa con el compromiso? si la legitimidad, las opciones son buenas, me cierra, hay sinergia, listo, cerramos el acuerdo, el secreto está, en entender, lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando, cómo lo estamos viendo esto, fíjate acá, cómo este gráfico lo muestra muy bien, primero tenemos la posición, la gente no tiene que negociar en posiciones, tenemos que negociar en base a nuestros intereses, eso es lo más importante, mis intereses me van a dar esa propuesta, me van a permitir dar esa propuesta, pero estos intereses, tienen que estar en criterios objetivos, que sean legítimos, y los voy a comparar con la alternativa, con esa alternativa que yo digo, bueno, si yo compro esto, mi alternativa es ir y comprar en otro lado, me conviene o no, eso es algo fundamental, en esta negociación colaborativa, con esa propuesta, voy a ir al acuerdo, o voy a ir al no acuerdo, en la empática historia persuasiva, que la podés adquirir en mi libro, una versión mucho más actualizada, nunca temas negociar, te vas a dar cuenta que, la parte de comprender es siempre primero, la persona que comprende, que busca comprender al otro, es la persona que más beneficio tiene, la persona que sabe leer al otro, es la persona que gana, y tenemos que buscar el ganar, ganar, pero si vos tenés la ventaja, por lo menos, te evitas que te manipulen, te evitas que te saquen ventaja, y vas a poder posicionarte, en forma tal, de que el ganar tuyo, es algo mucho más beneficioso, porque, por ahí, el ganar, bueno, si yo obtengo 10, gano, pero si el otro, está dispuesto a darme 12, 15, y yo no lo pedí, y bueno, estoy dejando dinero en la mesa, y eso no es bueno, como negociador, entonces, siempre pensá, en esa parte, que, nos ayude a negociar mejor, o mira, empezamos a comprender, si vos podés analizar, estos 7 elementos, de los que hablábamos, del empate, del método de Harvard, si podés analizar, estos primeros, fantástico, cuando bajes esta hoja, de preparación, te vas a dar cuenta, que son los mismos, entonces, lo analizo, voy a ver, que es lo que quiere, no es cierto, voy a ver el problema, de no solo los intereses, sino cuál es el problema, porque hay veces, que tenemos, que nos interesa algo, pero no es problema, para nosotros, y nos puede interesar, tengo interés en lograrlo, pero realmente, no es un problema, y no estoy motivado, no tengo dolor, para hacerlo, entonces, si se da, se da, si no, no importa, entonces no, no pierdas el tiempo ahí, como buenos negociadores, tenemos que ver que, acá tenemos que trabajar, la necesidad, hay veces que el problema, ellos no se dan cuenta, que tienen ese problema, entonces, que hay que, explicárselo, si vos querés que alguien negocie, que alguien arregle con vos, él tiene que comprender, que vos lo comprendes, y tiene que ver, ¿verdad?, que hay un problema, entonces, de ahí vamos a planear, que es justamente, donde está la propuesta, viste que veíamos acá, la propuesta esta, del método de Harvard, entonces, en esta propuesta, ¿qué es lo que yo hago?, la gente inteligente, los negociadores inteligentes, en esa propuesta, ellos presentan, todo el tema, cómo lo quiere el otro, no cómo lo quiere él, no como dice el powerpoint, no como decía antes, cómo lo quiere el otro, el otro, la persona más importante, en la negociación, está en mi libro, hay, no es cierto, en mi libro, hay ejemplos, hay miles de ejemplos, casos prácticos, siete casos prácticos, no es cierto, para entender, te voy a dar seis horas, para entender bien este tema, porque la persona que sabe, poner una buena propuesta, es la persona que va a tener, una mejor ventaja, pero yo le pongo la propuesta, en base a lo que quiere escuchar el otro, a ese dolor, y lo llamo a la acción, al pedir, el método de Harvard, no habla de pedir, yo estudié con Robert Fisher, de Harvard, y yo me daba cuenta, que los ejecutivos, tienen mayor inconveniente, en pedir, pedir es eso, a todos nos cuesta, si no, decime, te cuesta no pedir, cuando es fácil, cuando el tema, cuando el tema es fácil, si es fácil pedir, pero cuando el tema es complicado, cuando hay desafíos, cuando esto, y si, vos decís, pido esto, pido lo otro, entonces analiza eso, yo te muestro, acá en el libro, te muestro que muchas veces, hay que, podés pedir, sin que, el otro, se dé cuenta, y a veces pedís, con un silencio, a veces pedís, hay estrategias, de cómo pedir, que te van a ayudar, y te van a actualizar, en este tema, de negociar, utilizando los siete elementos, del método de Harvard, y estos son los siete principios, pero estos no son, del método de Harvard, son los más, utilizados, por ejecutivo, hicimos siete mil, entrevistas, y acá vamos, al método, a la parte de cerrar, en la etapa tres, la etapa de cerrar, donde yo voy a mostrarte, los resultados, porque todo el mundo, le gusta comparar, yo voy a comparar, voy a hacer que vos compares, con lo que yo quiero, te muestro los resultados, míos, después vamos a ver, el no arreglo, el no arreglo, es los miedos, hay varios profesores de Harvard, que van, que lo estudian mucho, y lo hemos utilizado muchísimo, fundamentalmente, en la parte política, es más importante decir, lo que, el miedo que te da el otro, que lo tuyo, y pensalo, es así, los políticos dicen eso, entonces quiero que vos lo uses, para que el otro, no te genere miedo, sino que vos puedas generar, los miedos de que, si no arreglas, vas a hacer negocio, con otra persona, ahí está, la importancia, de trabajar en eso, y escribir la victoria, escribir su victoria, es otra parte, ¿cierto?, de William Ury, también profesor, de Harvard, escribió el libro, el C de Acuerdo, con Roger Fisher, este libro famosísimo, ¿no?, donde ellos descubrieron, estos siete elementos, ¿no es cierto?, justamente, del método de Harvard, pero bueno, quería mostrarte, porque estos son, los siete principios, así los ponemos, en práctica, ¿dónde está, el corazón de esto?, acá, los siete elementos, están acá, en la propuesta, y en pedir, ¿no?, porque yo no puedo, yo te voy a pedir a vos, pero tampoco te voy a pedir, si yo sé que mi alternativa es mejor, o te pido para testearla, sin decirte cuál es mi alternativa, ¿no?, este, yo te voy a pedir que hagamos algo justo, o sea, que está en la propuesta, esto es clave, propuesta, y cómo pido, practica esa pregunta, practica cómo pedís, acá vas a ver, yo te voy a mostrar, cómo una persona, que vos lo conoces, no te voy a dar el nombre, pero una persona muy, muy conocida, mundialmente, él obtuvo el 800%, por el hecho de quedarse callado, y decirle, y vos que me darías, y vos que me darías, entonces, ¿cuántas veces ha utilizado eso?, y vos que me darías, ¿cuántas veces?, bueno, te voy a enseñar, porque aprendiendo esos pequeños trucos, esos pequeños detalles, nos ayudan a maximizar la negociación, ¿sí?, hay esas pequeñas cosas que, al otro lo vas a dejar contento, y vos vas a quedar mucho más contento, que es lo que queremos, entonces, para que, para que repasemos bien, acuérdate, los siete elementos son estos, intereses, opciones alternativas, legitimidad, la legitimidad de las opciones, las opciones son legítimas o no, siempre hay una forma de verlos, como para, la comunicación, nunca pierdas la comunicación, no, no cierres la puerta, no le digas, no te vayas del grupo del whatsapp, no te vayas, no cortes la comunicación, este es el último email que te mandé, es un no, 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 la relación, trátalo bien, utiliza empatía, empática, historias persuasivas, contá historias de cómo lo ves, comunica con él, la comunicación, es conectar, cómo la relación te conecta, el compromiso es cuando nosotros arreglamos o no algo, voy a tener el compromiso o me voy a ir por mi alternativa, estas son dos opciones, ¿no es cierto?, que se contraponen, acá está, el no acuerdo o el acuerdo, el acuerdo es el compromiso, el no acuerdo es este, es que voy a usar mi VATNA, acuérdate de esa palabra, VATNA, ¿por qué? porque es fantástico que aprendes esa palabra que ya está internacionalmente utilizada, VATNA, V-A-T-N-A, VATNA, el VATNA es la best alternative to a negociar agreement, o sea que sería la mejor alternativa a una negociación, y la buscas siempre, esta es la forma práctica, acá lo ponemos en práctica, acá vamos, es muy fácil, cuando vas a negociar, comprender primero, utiliza empatía, utiliza historias, persuadir, planear, planear con los siete elementos del método de Harvard, intereses, opciones, alternativas, legitimidad, y cerrar, siempre tenemos que estar cerrando, buscar, mostrarle los resultados, buscale el no arreglo, qué pasa con esos miedos, y escribir la victoria, para que tú, para que tu implementación sea exitosa, los elementos del método de Harvard, son elementos que te ayudan, que te hacen ver la necesidad, que te hacen ver cuál es la radiografía de la negociación, entonces, el método de Harvard, es sumamente útil, que lo utilicemos, y que nos damos cuenta, para poder analizar el contexto, y te voy a mostrar por qué, te voy a mostrar cómo vos, comprendiendo estos tres elementos, te va a ayudar a generar cualquier tipo, y hacer avanzar cualquier tipo de negociación, son fundamentales, y bueno, si yo siempre digo, también es cuando uno se prepara, cuando uno se prepara bien, es cuando más valor esto tiene, para prepararte, te recomiendo, bajar esta hoja, la hoja de preparación, que está hecha con los 10 puntos, con los 10, con 10 preguntas, de los 10 puntos, más importantes, de todo el método de negociación, veamos el primer punto, el primer punto es el partner, el partner es, best alternative to negotiating agreement, ¿qué hacemos con esto? esta es alternativa, ¿ves la pregunta 6? acá te va a ayudar a entender, y a comprender cuál es la alternativa, en el método de Harvard, saber trabajar con mi banda, me da poder, saber trabajar con mi banda, me da alternativas, me permite estar más cómodo, dentro de la negociación, mucha gente tiene mucho estrés, ese estrés se da, porque no tiene otra alternativa, porque si no sucede, si no llega al acuerdo, todo se cae, ¿por qué pasa esto? porque no sabemos, cómo negociar, entonces, el buen negociador, evita esa situación, evita la situación, donde está tan invertido, en esa situación, que si se cae el contrato, si se cae la posibilidad, de esa venta, si se cae la posibilidad, de ese acuerdo, todo se cae, entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que identificar, y buscar alternativas, aunque estas alternativas, no sean tan buenas, aunque estas alternativas, no sean tan favorables, tan exitosas, tan, lo que vos quieras, como quieras definir, la contraparte, aunque no sean ellos, por lo menos, uno tiene que tener alternativas, ya sea el plan B, ya sea el plan C, te ayuda mucho, en el subconsciente, saber, y saber cómo vas a trabajar, en eso, entonces, el método de Harvard, punto número uno, la clave número uno, es, sepamos trabajar, con el banda, sepamos analizar alternativas, estudiar alternativas, buscar las alternativas, son cosas que yo no se las digo, a la contraparte, cuando la contraparte, escucha que yo hablo, de mis alternativas, se puede sentir, como la que estoy amenazando, como que estoy diciendo, le estoy mostrando algo, entonces, pensemos en eso, yo no tengo que estar, porque diciendo, al otro, mis alternativas, mi banda, lo guardo, es bien secreto, con mi equipo, y lo utilizamos, para tener poder, para saber, para saber, cómo podemos, generar otras alternativas, para saber, cómo puedo mejorar, cómo puedo mejorar, mi posición, cómo puedo, cómo puedo empeorar, la alternativa, del otro, porque muchas veces, yo identifico, la alternativa, cuáles son las alternativas, y bueno, y trabajo justamente, en generar, yo valor, agregado, al, que ese valor agregado, le estoy dando, algo gratis, que es justamente, lo que más, promociona el otro, entonces, mi competencia, entonces, qué pasa, es lo que más promociona, entonces, como yo se lo doy gratis, eso ya no tiene, mucho valor, la alternativa, yo estoy posicionando, me estoy posicionando, mejor, a la alternativa, de la contraparte, porque hay algo, que no nos podemos olvidar, todos tenemos, bandas, yo tengo mi VATNA, mi contraparte, tiene su VATNA, yo te recomiendo, estudia, lee mi libro, nunca temas negociar, te va a ayudar muchísimo, hay el link, de acá, de Amazon, está acá abajo, te va a ayudar, acá yo explico, cuáles son, para la gente, que tiene que practicar, que gente, que tiene que utilizar, la negociación, ¿cierto? este está ahí, cuando veas, en mi libro, está junto, explico bien, la hoja, hay más de 100 preguntas, y son las mismas preguntas, te van a servir, para, para trabajar, por ejemplo, no digas la pregunta, por qué, no utilices la pregunta, y yo te explico en el libro, pero, eso te va a ayudar mucho, es el punto número, en VATNA, acórdate, el método de Harvard, eso tenemos que tener cuidado, el segundo punto, es las opciones, las opciones, pensá en esto, las opciones, por qué le doy tanto valor, por qué hablo, de que las opciones, son los elementos, más importantes, porque el método de Harvard, es cuando nosotros, estudiamos, cuando nosotros, trabajamos, en eso, y las opciones, son los que más poder, nos han dado, nos hacen trabajar, mejor, todo el mundo, que trabaja, que tiene mejores opciones, va siempre, a sentirse, beneficiado, por eso, acórdate de esto, el tema de las opciones, vale mucho, que prestemos atención, en eso, y el tema de las opciones, es esto, fíjate, el tema de las opciones, es la propuesta, el tema de Harvard, que habla, de las opciones, justamente, es planear, cuando estamos, en una negociación, después de haber comprendido, yo empiezo, a tirar propuestas, esas propuestas, son distintas opciones, la opción, si yo la comparto, lo que yo no comparto, qué es lo que es, las alternativas, pero la opción, si la comparto, si la trabajo, si la, entonces, busca acá, analiza en esta parte, busca, estudia, estudia todo esto, de la propuesta, busca, que podamos seguir creciendo juntos, que podamos seguir discutiendo eso, y eso es lo que va a dar, que ambas partes, estén más cómodas, estén más cómodas, se sienten más contentas, porque van a haber, va a haber sinergia, ¿no? Yo escucho, qué opciones tiene, si yo escucho, las opciones que tiene, yo puedo darme cuenta, qué es lo que valora, qué es lo que no valora, por qué lo quiere, entonces, vamos a trabajar ahí, trabajar en esta parte, planear en la parte, más importante, siempre y cuando, pidas, siempre y cuando, llames a la acción, como sea, con silencio, o sea, como que se llama a la acción, decir, bueno, qué hacemos, avanzamos o no, te gusta o no, porque si no, es como que hay gente que, que tiene opciones, opciones, pero no pide, no dice, bueno, esto hay que hacerlo así, me tenés que dar tanto, sería así, sería 40, 60, 50, 50, tenemos que hablar, tenemos que pedir, tenemos que, tenemos que poner esa parte, que muchas veces creemos que es conflictiva, pero, mientras antes lo hagamos, mejor, vamos a negociar, entonces siempre, la propuesta es opciones, por eso quería mostrarte, el método de Harvard, uno de los grandes valores que tiene, es que pone el método, uno de los elementos, de los siete elementos de Harvard, es la parte de opciones, trabajar, que hay algo acá, hay un secreto que te va a encantar, que es, todos tuvimos siempre, y vamos a tener, y siempre se ha negociado con opciones, tenemos distintas opciones, estas son las opciones, mi propuesta, la tu propuesta, yo tengo varias propuestas, tengo un paquete, todo, pero el tema está, en la parte legítima, es legítima esta opción, no es legítima, y eso es uno de los, argumentos que Roger Fisher, ¿no es cierto?, creador y fundador, del sí de acuerdo, ¿no?, de este libro, Roger Fisher, que fue uno de los principales, fue él, la cabeza del método de Harvard, él dice, pero es legítimo o no, porque estoy cansado de negociar cosas, donde no hay algo legítimo, y estamos discutiendo, por discutir, entonces, pensá en ese tema, tu propuesta es legítima, está en base, algo legítimo, en base, eso que podemos soportar, que podemos explicar, que podemos mostrar, que podemos esto, porque muchas veces no lo damos cuenta, pero si no hay algo legítimo, si no hay algo contundente, si no, es como que no camina, porque dice, ah, bueno, vos lo ves así, pero yo no lo veo así, entonces, trabajemos en eso, en esta parte, cuando yo estoy acá, cuando yo estoy trabajando acá, si no es legítimo, no camina, es como que no hago ninguna propuesta, es como que no estoy solucionando el problema, de la contraparte, porque si yo quiero solucionar acá, el problema de la contraparte, yo tengo que decirle algo, que sea legítimo para él, no algo que él dice, no, eso no, no, eso no, eso, no, y por qué le pones ese valor, y por qué pones eso, y por qué comentas tal cosa, y por qué, entonces, te lo, te explican, y entonces, si no, no tiene, no camina eso, y tenemos que buscar cosas, ideas, proyectos, propuestas, que caminen, que tengan, que sean legítimos, por eso, estos tres puntos, son puntos fundamentales, de los siete elementos, del método de Harvard, y te invito, a que veas otro video, de los siete elementos, del método de Harvard, míralo, míralo todos los elementos, pero acá quiero hacer, quiero focalizarme en estos tres, en el VATNA, quiero focalizarme, en las opciones, y quiero focalizarme, en lo que es legítimo, ¿cierto?, que esa, esa legitimidad, mucha gente habla, de cómo puedo obtener mayor autoridad, cuando vos trabajas, cuando vos venís, con algo bien legítimo, cuando lo tenés bien estudiado, cuando tu preparación, vale mucho, ¿cierto?, cuando tu preparación, está bien hecha, ¿cierto?, por cada hora de negociación, necesitas prepararte, mínimo dos horas, entonces, cuando nosotros tenemos, bien hecho todo esto, es cuando mejores resultados, vamos a tener, y te recomiendo, antes de que, suscríbete a la página nuestra, suscríbete acá abajo, ¿no?, ¿por qué te digo que se suscriba?, lo más importante, es tener miles de videos, tenés listas de videos, tenés todo tipo, vas a poder, o también, ¿no es cierto?, algo importantísimo, vas a poder participar, de nuestros, masterclass, está el link acá abajo, partimos en nuestro class, todos los días martes, a las 18 horas, hora acá del este, así que, te invito, te invito a que, vengas, participes acá, y no te olvides nunca, tener presente el VATNA, tener presente tus opciones, trabajar con tus opciones, tus propuestas, y que sean todas legítimas, esto te va a ayudar, a ser un mejor negociador, y vamos ya mismo, a ver, los siete elementos, del método de Harvard, y vamos a probar.